Bienvenidas y bienvenidos al curso de capacitación en derechos humanos para personas no abogadas. Este video corresponde al segundo módulo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, contenidos y alcances de los derechos civiles y políticos, y los derechos económicos, sociales y culturales. Los módulos fueron adaptados a un formato virtual, donde encontrarás videos con la presentación de la profesora Lorena González Pinto, las presentaciones que ella utilizó en cada uno de los módulos, así como los recursos audiovisuales sugeridos, y la utilización como guía del documento Propuesta de Capacitación en Derechos Humanos para Estudiantes de Carreras Universitarias No Jurídicas, donde encontrarás la explicación en detalle de todos los contenidos brindados en este curso. El objetivo general de este módulo será conocer los alcances y contenidos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948 en el marco de las Naciones Unidas. Los contenidos que se desarrollarán en este módulo serán Contenidos de los Derechos Humanos Concepto de los Derechos Humanos Declaración Universal de los Derechos Humanos Clasificación de los Derechos Humanos Y por último, ¿por qué no se debe hablar de generación de derechos? A continuación, el módulo 2 Los Derechos Humanos es lo mínimo que es aceptado por la comunidad y de ahí en adelante. Y yo siempre creo que para mí la Declaración Universal y los Derechos Humanos es un nuevo pacto social. El nuevo pacto social para vivir en paz, para vivir en armonía, para vivir en respeto, Es respetar los derechos humanos y entender que en las diferencias está la riqueza. No tenemos que ser todos y todas iguales, sino aceptar a las personas con las opciones que cada uno elija. O cada una. Para mí, quería compartirles también la mía. Para mí son derechos y libertades individuales y colectivos, Que son esenciales para todas las personas y son necesarias para el desarrollo pleno y respeto a su dignidad. Y estos derechos se van concretando en derechos públicos subjetivos, Es decir, en todas estas normas, a través de la historia. Y que deben ser reconocidos, promovidos, garantizados y protegidos por el Estado y la comunidad internacional sin discriminación. Y la Declaración Universal de Derechos Humanos, como yo les dije, fue aprobada en 1948. Pero el 10 de diciembre y el 10 de diciembre de 1998, cuando cumplía 50 años la Declaración Universal, Ese mismo 10 de diciembre, a José Saramago, el gran escritor portugués, recibía el Premio Nobel de Literatura. Él estaba en Estocolmo ese día y en su brindis que él hizo al recibir el Premio Nobel, Hizo un llamamiento a todas las personas del mundo. Y Saramago dijo, el día que él recibió el Premio Nobel, que fue un 10 de diciembre, Dijo, con la misma vehemencia con que reivindicamos los derechos, Reivindiquemos también el deber de nuestros deberes. Tal vez así el mundo pueda ser un poco mejor. Como bien dijeron algunos de ustedes, también nosotros y nosotras tenemos que respetar, desde lo más pequeño, el respeto de los derechos humanos. Es a través de los procesos de socialización, de educación, que nosotros vamos transmitiendo ese respeto. La Declaración Universal de Derechos Humanos está, la podemos dividir, son 30 artículos, como les decía, no los vamos a leer, ustedes pueden encontrar la declaración, pero hice un breve resumen de cómo está dividida. Los artículos 1 y 2 hablan sobre cuáles son los alcances de esos derechos. Por eso el más famoso de los artículos, el artículo 1 de la Declaración Universal, dice que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esto es fundamental porque partimos de esa concepción yusnaturalista, o sea que son derechos naturales con los que nacemos. Del artículo 3 al artículo 11 son los derechos que se relacionan con la persona, las libertades, la presunción de inocencia, el libre desarrollo de la personalidad, lo que podríamos llamar los derechos personalísticos. Luego tenemos del 12 al 17 son los derechos ya de cada persona en relación con su comunidad, ya sea en su país de origen o donde viven o el de residencia. Luego tenemos los derechos relacionados con la libertad de pensamiento, de conciencia y religión y libertad política. Porque como yo les decía, no hay respeto de derechos humanos donde no hay una libertad política y no hay libertad política en las dictaduras, ni en las dictaduras de izquierda ni de derecha. Luego del artículo 22 al 27, perdón, engloba los derechos económicos, sociales y culturales. Y del 28 al 30 recoge cuáles son esas condiciones y los límites enunciados en la declaración. Entonces, a grandes rasgos, eso sería el contenido de la declaración universal. Yo he hecho una clasificación diferente a los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales para poder clasificarlos de una manera que puedan ser más entendidos para todas las personas. Entonces, vamos a ver las libertades. Tenemos la libertad personal. No nos pueden detener si no hay una orden, si no hay una investigación previa. Como se ha hablado mucho, hay una grave violación en nuestros países por el abuso a la prisión preventiva. Luego tenemos también libertad de conciencia y de religión, libertad de pensamiento y de expresión, libertad de reunión y libertad de asociación. La diferencia es que la libertad de asociación busca un fin específico, ya sea para defender derechos políticos o derechos laborales o cualquier finalidad. Y las que ustedes hablaban de locomoción o movimiento en la Convención Americana y en los otros tratados, se habla de circulación y también de residencia. Entonces, los derechos personalísimos tenemos el derecho a la vida. Y aquí vamos a ir viendo en el transcurso de estas clases que el derecho a la vida no solo es la obligación del Estado de no quitarnos la vida. O sea, no es únicamente ese derecho. Y como bien ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia, dice que el derecho humano a la vida es el derecho fundamental cuyo goce es el prerequisito para el disfrute de los otros derechos fundamentales. Esto lo ha dicho en casi todas las sentencias donde ha habido una violación al derecho a la vida o una desaparición forzada. Por ejemplo, otra cuestión que ha desarrollado con respecto al derecho a la vida, entonces, que es un derecho fundamental, prerequisito para los otros derechos. También ha dicho la Corte que los Estados tienen la obligación de crear condiciones para que las personas tengan una vida digna. O sea, la obligación del Estado no solo es no matarlo. En el caso Villagrán Morales y otros, eran unos muchachos que estaban en condición de calle, ¿verdad? Y fueron detenidos en Guatemala por una panel blanca, que era una forma en que operaban las fuerzas de seguridad. Fueron torturados y fueron asesinados. Entonces, este caso Villagrán Morales y otros, que se conoce también como niños de la calle, pero a mí me gusta más que hablar de niños de la calle, reconocerlos y recordarlos por sus nombres. La Corte dijo que ahí no solo se había violado el derecho a la vida porque autoridades lo habían torturado y asesinado, sino también porque cuando vivían en situación de calle, ellos estaban, no se les habían dado las condiciones mínimas para tener una vida digna. Sobre el derecho a la vida, también la Corte Interamericana, hay un caso, el caso Cusculpibaral, también contra Guatemala, eran 49 personas con VIH y no se les estaban dando los medicamentos. Entonces, la Corte Interamericana dijo que en este caso, las víctimas, al no dársele los medicamentos, se atentaba a su derecho a la salud y que tenía un impacto en su derecho a la vida. Entonces, por eso cada uno de estos derechos, es importante ir analizándolos porque no se pueden ver desde una manera simplista de, ah, derecho a la vida, el Estado no me mata. El Estado tiene que darme, respetarme el derecho a la vida, dar condiciones para tener una vida digna. E incluso la Corte en algunas, en las reparaciones, ¿verdad?, ha dicho que se tiene, se habla también del proyecto de vida cuando dicta una indemnización, el proyecto de vida digna que se le ha truncado a una persona. Entonces, estos eran algunos ejemplos que yo quería traerles de la Corte por si les interesa también profundizar. Luego, otro derecho personalísimo es el derecho a la integridad personal. Esto es que nadie puede violar la integridad o someternos a tratos crueles, inhumanos, degradantes o tortura. Y aquí el desarrollo de la Corte ha sido importantísimo y en los últimos años ha habido un gran avance en esta interpretación y en esta perspectiva de género que le ha dado. En unos casos recientes, la Corte ha dictaminado que la violación sexual cometida por particulares también es tortura. Sobre la honra y la dignidad, esto también es muy importante y es el fundamento de los derechos humanos. Eso lo tenemos reconocido en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y ahí habla también del derecho que tenemos a que no haya una intromisión abusiva en nuestra vida personal. Luego, el derecho a la familia. También ha habido jurisprudencia importante de la Corte. El derecho al nombre. Nosotros diríamos, pero ¿a quién le pueden violar el derecho al nombre si todas las personas tenemos un nombre? Pues nuestros estados lamentablemente han sido tan... creativos, no en una manera positiva. Que por ejemplo, hay un caso con la República Dominicana, que es el caso de las niñas Jan y Bósico, que eran unas niñas de padres haitianos, pero que habían nacido en República Dominicana. Cuando los padres las fueron a inscribir, no las quisieron inscribir porque decían que no eran hijas de padres dominicanos y que ahí aplicaban el yus soli, ¿verdad? O sea, el derecho... El yus sanguine, el de la sangre. Y como los padres no tenían sangre dominicana, entonces ellas no podían optar. Al no darle la nacionalidad, también se les estaba violando el derecho a la personalidad jurídica y al no tener un documento de identidad, no podían inscribirse en una escuela, entonces también se les violaba el derecho a la educación. Luego también tenemos los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que no voy a entrar a profundizar ahora, porque eso lo vamos a ver en una de las sesiones que vamos a tener. El derecho de la nacionalidad, que también es, bueno, este caso, y ha habido otros casos también donde la Corte ha fallado. El derecho a la propiedad, y esto es interesante porque si ustedes buscan en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se habla de la propiedad privada y colectiva. O sea, en 1948 se tuvo una visión amplia de entender que también, por ejemplo, los pueblos indígenas tienen una relación diferente a la tierra y es una propiedad colectiva. Eso fue en 1948. En 1969, cuando se redacta la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se habla de propiedad privada. Sin embargo, gracias a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en varios casos, algunos casos sobre Paraguay, Zaguayamaxa y otros que también vamos a ver cuando veamos los derechos de los pueblos indígenas, desarrolló que este artículo que reconoce el derecho a la propiedad también está reconociendo el derecho de la propiedad comunal, como la conciben los pueblos indígenas. Tenemos también los derechos políticos, y los derechos políticos no solo es participar e ir a votar cada cuatro años, sino dar también un seguimiento y una obligación de nuestras autoridades de rendir cuentas en la ejecución de sus planes y políticas. Estos eran los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero han ido surgiendo nuevos derechos con el desarrollo que ha habido, por eso puse el derecho a la autodeterminación informativa. Ese es el derecho que tenemos todas las personas a decidir cómo queremos y si queremos que nuestros datos sean utilizados, ya sea en bases de datos públicas o privadas. Ese es un derecho humano fundamental, ya incluso ha sido reconocido en convenciones en el marco europeo. Luego, las garantías fundamentales que yo les hacía mención, ¿cuáles son esas garantías? La primera es la prohibición de la esclavitud y la servidumbre. Parecería que en el siglo XXI no podemos hablar de esclavitud. Sin embargo, si ustedes tienen interés, hay una sentencia de la Corte Interamericana contra el Estado de Brasil, que es el caso Hacienda Brasil, donde unas personas trabajadoras de esta hacienda vivían de manera esclavizada y ahí la Corte desarrolla cuáles son esos elementos de este nuevo tipo de esclavitud. Luego, las garantías judiciales. Las garantías judiciales son todas esas garantías que nos deben de dar cuando tenemos un caso en los tribunales nacionales, como por ejemplo, cuando una persona indígena no habla el idioma, tiene que tener traductor. Nadie puede ser obligado bajo tortura a declarar contra sí mismo. Por ejemplo, en Costa Rica, hasta enero de este año, que ganamos una acción de inconstitucionalidad, se aceptaba la confesión bajo tortura si favorecía al imputado. Entonces, se presentó una acción de inconstitucionalidad y por unanimidad, después de cuatro años de estudiarlo, la sala constitucional la declaró con lugar. Tenemos también el principio de legalidad y de no retroactividad. Aquí hay un caso de Panamá con la colega que habló de panameña. Es el caso Baena, Ricardo y otros contra Panamá, cuando se aplicó a más de 270 trabajadores una ley de manera retroactiva. también tenemos el derecho a la indemnización, a la rectificación y respuesta y algo muy importante, el derecho de igualdad ante la ley y la protección judicial, que son todos esos recursos o mecanismos legales que tenemos para poder hacer justiciables nuestros derechos. Ahora me preguntan algunas cosas, aquí las vamos a ver, sobre los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho al trabajo, donde se incluye también el derecho a la huelga, a los derechos sindicales, a la seguridad social, a lo que ustedes mencionaron, igual salario para igual trabajo, el derecho a la alimentación, a la educación, a la salud física y mental, ahí podríamos en el tema de la salud incluir los derechos sexuales y reproductivos que nos preguntaba Sergio, también a un ambiente sano, a la cultura y al progreso científico, al vestido, a la vivienda y puse pequeño porque es un nuevo reconocimiento que se ha dado en los últimos años, también el derecho al agua. y finalmente los derechos colectivos que podríamos decir que son el derecho al desarrollo, el derecho al ambiente sano y el derecho a la paz. Según esta tesis de generaciones, los derechos protegidos en la primera generación son los derechos civiles y políticos, los de segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales y los de tercera generación, los de paz, ambiente, desarrollo. Y el fundamento es de la primera generación, la libertad, todas las que mencionamos, libertad de expresión, libertad religiosa, libertad de asociación, libertad de reunión, etcétera. La segunda generación, igualdad, igualdad de salario, hay mismo trabajo, también el tema de seguridad social y la tercera generación son los de la fraternidad, la paz, el desarrollo, el ambiente, etcétera. Entonces, la tesis de generaciones que nos enseñan dice que las obligaciones de los estados en la primera generación son de abstenerse, o sea, el Estado no me puede prohibir que yo me reúna, no me puede prohibir mi libertad de expresión, no me puede matar, no me puede torturar, no me puede quitar el nombre. La segunda generación son las de acción, el Estado tiene que propiciar condiciones para que haya trabajo, salud, educación, seguridad social, etcétera. Y los de la tercera, la coordinación entre el Estado y la sociedad. Esta tesis de generaciones dice que el compromiso del Estado de la primera generación es inmediato, o sea, no me pueden matar, no le vamos a dar tiempo, ni es un desarrollo progresivo, ni me pueden torturar, ni me pueden quitar mis libertades. Los de la segunda generación, según esta tesis, son los derechos económicos, sociales y culturales, entonces dicen que cuando el Estado tenga dinero o posibilidades o presupuesto va a empezar a cumplirlos. Y los de la tercera generación son mixtos, algunos inmediatos y otros progresivos. Las condiciones que se necesitan para la primera, para los primera generación, la voluntad política. La segunda generación, que haya recursos y la tercera condición para los de la tercera generación es que sea mixto. Además, la tesis de generaciones, como nos decía alguien en el Zoom, pero no me pusieron el nombre, dicen que primero surgieron los derechos de la primera generación, luego los de la segunda y luego los de la tercera. Esto es lo que nos enseñan en las universidades, en las facultades de derecho, en las maestrías de derechos humanos, pero yo por favor les voy a tratar de compartir por lo menos miión por qué esto no es correcto. En primer lugar, esta teoría de generaciones es insostenible, porque en el marco de la evolución histórica del derecho internacional, los primeros derechos que se reconocieron fueron los derechos económicos, sociales y culturales, no fueron los derechos civiles y políticos. Incluso la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, se crea antes que las Naciones Unidas y constitucionalmente también se reconocieron esos derechos antes. Tenemos la Constitución de México, que creo que era de 1914, la de la Unión Soviética, también la de Weimar en Alemania, reconocían los derechos económicos, sociales y culturales. Luego, todos los derechos exigen obligaciones de acción y de abstención. Como les dije, esta teoría de generaciones dice que el Estado se tiene que abstener, abstener y no matarme, pero como vimos en el caso Villagrán Morales y otros, el Estado también tiene algo que hacer, tiene una acción, crear condiciones para que esos niños y niñas en condición de calle tengan condiciones para poder vivir en para tener una vida digna. Hablamos en la primera generación de los derechos políticos. Los derechos políticos hay un quehacer del Estado, tiene que darnos cédula, tiene que crear un tribunal electoral, tiene que convocar elecciones, tiene que dar un presupuesto, o sea, no es que el Estado se tiene que abstener. También en las garantías judiciales, el Estado tiene que crear un poder judicial, tiene que haber jueces, tiene que haber defensores públicos. Entonces vemos cómo es falso eso de que solo se tiene que abstener. La voluntad política y los recursos financieros afectan por igual la realización de todos los derechos humanos y el compromiso de los Estados en la satisfacción de los derechos humanos tiene componentes de progresividad y de ejecución inmediata. No podemos permitir que un Estado diga que no va a dar salud, que es uno de segunda generación, porque no tiene recursos. Por eso es que ¿cómo se llama? Se necesitan recursos y voluntad política para la realización de todos los derechos humanos. Y finalmente, la solidaridad no es una característica exclusiva de la tercera generación, sino es una característica de todos los derechos. Además, si partimos los derechos humanos en generaciones, estamos dándole argumentos a nuestros Estados para para que digan que estos derechos, o sea, los económicos, sociales y culturales, no los van a cumplir cuando lleguen a tener un presupuesto, cuando lleguen a tener fondos. Entonces, hablar de generaciones es dar argumentos para no hacer efectivos los derechos humanos. Además, los estaríamos dividiendo cuando sabemos que son integrales e indivisibles. Entonces, no podríamos decir que podemos realizar unos primero, después otros, o por ejemplo, cuando se dio, como ustedes vieron, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se habla de todos los derechos, de todos. Eso fue en 1948, pero después empezó la Guerra Fría, y el mundo se partió en dos, y lamentablemente los derechos humanos se partieron también, y los países del bloque occidental apoyaban el desarrollo de los derechos civiles y políticos, las libertades, los derechos políticos, y los países del bloque comunista liderado por la Unión Soviética decían, no, primero le vamos a dar al pueblo educación, salud, trabajo, y después les vamos a dar las libertades. Eso no puede ser así, porque entonces nos estarían limitando el derecho a una vida digna. Para tener una vida digna, nos tienen que dar y se nos deben respetar todos los derechos, y por eso hablar de las liberaciones es dar fundamento para que no se nos respete. no se Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.